Música Algo que me llama la atención es cuando nombras refinería, carbón y todo esto, tiene mucho que ver con lo que es la proyección de la región, o sea, ellos son unos estudios que ustedes realizan, como son los criterios para decidir ¿Cuáles son las nuevas facultades que ustedes abren aquí en la UNIMET? Pues bueno, los criterios es basarse en las necesidades, primero evaluar el nivel de necesidades que tiene la región, inclusive viene gente que no hace parte de la región como tal, ejemplo, yo soy egresada de la universidad y soy de Caldas, entonces uno busca como similitud en las necesidades que se están presentando a nivel nacional y pues la universidad, nuestro rector tiene una visión muy amplia sobre esos programas que se deben de general, él viaja mucho, entonces pues gracias a Dios tiene una visión más amplia, usted sabe que el viajar hace que pronto uno tenga un poder de conocimiento más amplio. Claro, se le pegan algunas ideas de los lugares que visita, ya que no podemos ampliar de pronto a decidir todas las carreras, aprovechando que tenemos a la señora Edna que es especializada en la carrera de contaduría pública, cuéntenos acerca de esa carrera, ¿qué título obtiene?, ¿cuántos créditos son?, ¿cuál es ese campo de acción que tiene esa carrera? Bueno, contaduría pública como les dije es la segunda carrera que creó la Universidad del Meta, tiene 23 años, cumplió ahorita el año anterior, el título es contador público, el campo de acción, los contadores lo mejor es que nos podemos independizar, somos personas independientes, podemos trabajar, podemos ser nuestro propio pool de contadores, podemos ser revisor fiscal, y hoy en día la carrera o el contador público ya no se ve como una persona que la veían allá en un rincón y esto, hoy en día es una persona que toma decisiones, que ayuda a gestionar, hoy en día es una persona muy importante dentro de una empresa, y además ahora pues con las normas internacionales, nosotros los contadores tenemos que ir más allá de lo que nos enseñan, o de lo que adquirimos los conocimientos, nosotros en Colombia las normas internacionales se deben adoptar, a partir del 2014, entonces ya nosotros lo estamos haciendo. Bueno, yo quiero que le contemos un poco a la gente, aunque los temas y todo lo que abarca la Universidad del Meta es bastante amplio, yo quiero que le hablemos un poquito a la gente, porque vemos que tienen también especializaciones, también tienen diplomados y diplomados especializados, y no es uno ni dos, son muchos, aquí estaba mirando por ejemplo dentro de las especializaciones, tenemos por ejemplo finanzas, tenemos alta gerencia, gerencia de mercadeo, gestión y auditoría tributaria, o sea muchísimos, diplomados también, y hablemosle a la gente, yo quiero que la gente se entere de primera mano, no todo el mundo sabe eso, solamente piensan que es derecho, contaduría y ya, no, hablemosle un poco también a la gente de estas especializaciones. Claro que sí, además de nuestras carreras o programas de pregrado, contamos con la fortuna de tener posgrados, y son posgrados muy reconocidos, hay profesionales de todas las universidades, no solamente de las universidades de acá de Villavicencio, que tienen la oportunidad de dirigirse a ese vicerrectorado de posgrados que está a cargo del doctor William Leal Céspedes, además cabe resaltar la importancia que tiene para la universidad todos nuestros docentes, nuestros profesores, para pregrado el mínimo requerimiento es que tienen que tener especialización, entonces pues para posgrado es mucho más amplio el bagaje y el conocimiento que tienen todos aquellos profesionales, se traen profesionales inclusive desde Bogotá, con su maestría, con doctorado, entonces son unos niveles muy amplios de conocimiento que ellos tienen para poder aportar muchísimo más a todos los estudiantes que tenemos en posgrados. Nuestra sede queda, se llama la hermana Alfredo de San Marcos, igual cualquier información visiten nuestra página, es www.unimeta.edu.co, ahí encuentran la mayor información, tenemos nuestro Facebook que es Unimeta Universidad del Meta, o a través de nuestro Twitter que es Unimeta, ahí pueden seguir, pueden obtener toda la información que requieran. Bueno, nuevamente yo creo que podemos recordarles esa información, pero aparte de eso, aprovecha las cámaras e invita a toda la gente que te está viendo en casa a que se acerquen a la Unimeta y que se vinculen activamente con todos estos proyectos educativos que ustedes están realizando aquí en la región. Claro que sí, los invito cordialmente que nos visiten en nuestra página www.unimeta.edu.co, nuestro teléfono es 662-1825, excepción 101, 102, 103, 104, en cualquiera de esas extensiones ustedes pueden encontrar la información pertinente, la que ustedes requieran, nuestra página de Facebook es Unimeta Universidad del Meta, y nuestro Twitter es Unidelmeta. Unidelmeta, además de eso es importante resaltar que el orgullo de una raza y el poder de una región la encuentran en la Universidad del Meta y porque usted tiene derecho a lo mejor, los invitamos a hacer su pregrado y posgrado en la Corporación Universitaria del Meta. Ahí les queda esta buena información. Y bueno, no nos queda más, sino que agradecerles por haber estado con nosotros compartiendo este tiempo, invitando a toda la gente a que se vincule a la Universidad del Meta, que no se queden haciendo nada en la casa, que estudien, por favor, se preparen, porque eso nos interesa a todos, porque genera desarrollo en nuestra región. Muchísimas gracias, Edna, por haber estado con nosotros acá en Despierta Millano. Gracias. Una última invitación. La universidad tiene convenios con el ICT, tiene convenios con el préstamo de la gobernación del Meta, y nosotros directamente también financiamos. Entonces, los invito a que se vinculen. Hay muchas facilidades de pago. No hay excusas, no hay excusas. No hay excusas para no estudiar. Y está toda una gama, como aquí lo decía el compañero, de profesiones, de programas que puedan escoger. Arjenis Agudelo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo esa buena información para todos nuestros televidentes. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y pues resaltar nuevamente que visiten nuestra página, que visiten nuestros medios de comunicación, que nos sigan a través de nuestro Twitter. Muchísimas gracias porque el poder está en el conocimiento y es algo que a uno nadie le puede quitar en la vida. Entonces, es muy importante estudiar y salir adelante. Para salir adelante y tener un buen nivel económico y un buen nivel de desarrollo, tenemos que estudiar. Así es, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos para generar desarrollo y generar progreso en nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!